Bien, estamos de nuevo, recién escuchamos, porque estamos en el especial de los años 80-85 justamente, y estamos haciendo un recuerdo, recién escuchamos You Belong to the City, de el gran Glenn Frey, vocalista de la banda Eagles. Bien, y vamos a ver así a lo mejor que tiene que ver con el deporte, porque acaban de arrancar las fechas del fútbol argentino, la Copa de la Liga. De todo el mundo. Sí, en general arrancó ya la semana pasada, ya había arrancado la Liga Española y la Premier, y ahora ya se sumó este fin de semana Italia, la Bundesliga. Cachetazo de Wolverhampton. Sí, bueno. Terrible. Para redondear, porque ya está finalizando el Mundial Femenino, que se está jugando actualmente, el Mundial de Fútbol Femenino, recordemos que en la madrugada de ayer, hoy, 5 de la mañana, 5 de la mañana, se jugó tercer cuarto puesto de Suecia a Australia, donde ganó Suecia 2 a 0, se quedó con el tercer lugar, y mañana, a las 7 de la mañana, se jugaría la final que juega mi candidato, que yo lo dije en un momento, Inglaterra, contra España, la final. Vamos a ver qué pasa, ninguno de los dos países habían ganado un Mundial con anterioridad, así que va a ser la primera estrellita femenina para ambas elecciones, cualquiera de las dos que gane. En lo que tiene que ver, siguiendo con el ámbito internacional, hoy hablábamos un poquito de Cristiano Ronaldo, y ahora vamos con su contraparte, Messi. No hiciste contraparte, son dos jugadores distintos. Son dos jugadores distintos. Hoy se jugó a la final con... Sí, de la League Cup. Con Nashville. Sí. Bueno, lo bueno es que ya Messi hizo historia con el Inter, porque en la poca trayectoria, porque es un club que se fundó en el 2018, y que arrancó jugar en el 2020 oficialmente, ya llegó a su primera final, y esta final de la League Cup, que se está jugando, lo clasifica directamente a lo que es la conocida como la CONCACAMPION, que sería la Champions de la CONCACAF, que después se te habilita a jugar el Mundial de Clubes. Igual yo coché Chiquitapia, parece que lo invitó a Messi. Quería hablar para Libertadores, que propuso para que el Inter juegue a Libertadores como invitado, pero está bien, qué sé yo, es una cosa rara. Igualmente se podría, se había dicho en su momento, yo no estoy de acuerdo, que se podría revisar para que la, por ejemplo, Libertadores, realmente que sea Libertadores de América, o sea que se juegue en equipos de Estados Unidos contra equipos de acá. Sí, por eso te digo, tendría que ser algo bien organizado, bien armado, porque ahora, digamos, ya hay una estructura clara, tanto en lo que es la Libertadores con Sudamérica, como en la CONCACAMPION esta, que están jugando con los países de Centro y Norteamérica. Claro. Entonces habría que ver cómo se posibilita ahí enganchar. El tema va a ser cuando vaya a El Salvador. Claro, me entiendes. Porque está Bukele, si va alguno que conocemos nosotros, capaz que quede ahí adentro, porque está Bukele allá. Y bueno, hablando de eso, bueno, el ganador de esta Copa, el equipo ganador de esta League Cup, se lleva 2 millones de dólares como premio para el equipo. Dos palos verdes. Sí. El segundo se lleva 1 millón, tercer puesto 500 mil. Es guita, es plata. Además de que el campeón clasifica directo a fase de grupos de la CONCACAMPION, y el segundo y tercer lugar van al repechaje, un partido previo, para ver si ingresan. La gente, si vos te ganás 2 mil millones de pesos... No, 2 millones. No, 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 estoy hablando especificado. Que vos te ganés 2 mil millones de pesos, porque eso es lo que vale 1 millón de dólares, 2 millones de dólares acá, más o menos. Porque estamos hablando de 1 dólar a 600 pesos, más o menos. Y sí, más o menos. Y bueno, para los matemáticos... Más o menos. Pero bueno, eso por ese lado. Volviendo a la Liga Argentina, a la Liga Local, que es lo que decíamos, arrancó la fecha el jueves con Estudiantes Belgrano, que hicieron un partidazo. Salió victorioso el Pirata 2 a 1. Hubo muchos reclamos de la gente de Estudiantes, porque decían que les robaron el partido. Después, en declaraciones en los vestuarios, cuando iban con las notas, decían que tuvo muchos errores el árbitro para favor del Pirata. Pero bueno, yo vi más o menos el resumen y para mí no estuvo tan mal. Tuvo sus cositas, que como pasa en todos lados. Después jugó Boca, arrancó Boca, y en el debut de Cavani en la Liga, en la Copa de la Liga, hizo un gol. Así que un gol de cabeza que me gustó, porque viene al estilo gol de goleador, porque la pelota se iba, le tiraron un centro, cruzó el arquero, y ya se iba para fuera de la cancha, y el tipo corrió y cabeció al lado del palo. Terrible. Al lado del palo, y la metió. O sea, hay que tener ese reflejo, esa habilidad. Que ilusiona al hincha de Boca. Y después, la fiesta que se vivió con Palermo, cuando ingresó a la cancha, Palermo, Palermo. Difícil no ilusionarlo a ustedes. Olvidate. La hincha de Boca. La hincha de Boca. Y bueno, y para hoy, ahora está jugando en este momento, independiente contra Colón, van empantando 0 a 0, independiente que está muy necesitado de empezar a sumar, porque en los promedios está, te diría que prácticamente jodido. Complicado. Porque sí, demasiado. Por más que el chiqui le ayudó sacando un descenso, te digo que está bastante complicado e independiente. Recordemos a la gente que en el torneo este que se está jugando, la primera parte del año que se jugó la liga, que terminó el mes pasado, la liga de fútbol argentino, aparte de la tabla del que salió campeón, hay una tabla general que te suma todos los puntos que se hicieron en la liga y los que se juegan ahora en la Copa de la Liga. Entonces, lo que es fase de grupo de la Copa de la Liga, porque está dividido en dos grupos, donde acceden los cuatro primeros de cada uno a la fase eliminatoria directa. Después, los puntos que vos sumás en esa fase de grupo, que es todo contra todos, te suman a la tabla general y a la tabla de los promedios. Correcto. Entonces, mientras más puntos puedas sacar de ahí, más holgado vas a estar después en la general, que por ahora tiene como gran protagonista descendiendo a Arsenal. ¿Arsenal? Sí, en las dos tablas. Tanto en el promedio como en la tabla general, corre la misma suerte Arsenal de ya prácticamente estar perdiendo la categoría. O sea que de acá a 14 fechas se puede definir el descenso, más o menos. Sí, puede, todavía tiene alguna chance, pero tiene que empezar a remontar a Arsenal, porque ya te digo que está muy embromado también, muy comprometido. Y bueno, mañana como partidos centrales juega Central y River. Central recibe en el rayito a los Tucumanos, Atlético Tucumán, que también está ahí un poquito más tranqui en la zona de promedio, pero también la tiene complicada. Y bueno, argentino recibe a River, allá en Buenos Aires, en la paternal. Y después el lunes juega Newbels, acá en el Coloso también, que recibe a Central Córdoba, de Santiago del Estero. En cuanto a información rapidita del fútbol europeo, lo que hablábamos recién en la Premier, el Liverpool ganó 3 a 1 como partido de destacar, el Bristol, 4 a 1. Sigue el Jurgen Klopp, ¿no? Sí, sigue el Jurgen Klopp. Hoy ganó Javier Alonso también. Claro, claro. Después hablamos de eso. Sí. Para sorpresa de muchos, el Tottenham, ya sin Harry Kane como bandera. Está en el Bayern 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 Múnich comiendo banco. No, sí, pero igual el otro día, el viernes, jugó ayer, ganó 4 a 0 y metió el segundo gol. Sí, sí. Ya abrió la red Harry Kane. Bueno, el Tottenham, sin Harry Kane como bandera, le ganó 2 a 0 al United y ahora en este momento está ganando el City 1 a 0 con gol de Julián Álvarez al Newcastle. Yo pensé que me estaba diciendo que estaba con gol del Androide, pero bueno. No, no, todavía no. No, pasa que el Androide, a ver, ahora están compartiendo cancha, porque los pone a los dos, todos de doble 9 juegan. Claro. También que Julián Álvarez juega en una posición más suelta por ahí. Claro. El Haaland es como que es más centro atacante. Tipo un Palermo. Claro. Lo decías Palermo recién. Sí. Y en Italia, como partido importante... Salvando de la gran distancia, ¿no? Sí, no. Para que el Hermo bojara, ¿no? Nuestro querido Lautaro Martínez está jugando con el Inter y va ganando 2 a 0 con 2 goles de él. Así que los argentinos están a full. Que está aburrido el torneo brasilero, ¿no? Brasilero, porque le sacó bastante distancia. Hay 18 puntos de diferencia. Sí, ya prácticamente está bien que todavía queda media temporada por jugarse. Porque todavía van mitad de fecha, pero... 14, 14. Ya 18 puntos... 14. Es muchísima. Botafogo va primero. 14 puntos de diferencia. El año pasado estaba peleando por... El año pasado no, el anterior, por no irse al descenso y ahora está primero. El Santos está en zona de descenso. Y no está con San Paoli, ojo. San Paoli todo lo que toca lo destruye. Lo destruye, lo desciende. O lo desciende o lo saca afuera. Mirá Flamengo. Mirá Flamengo. Mirá Flamengo, ¿no? Qué loco. Venía de jugar dos finales seguidas de Libertadores y... Campeón de Defensor. Encima. Encima. Bueno. Y después vino acá y fue a pasar vergüenza allá en Rusia. En Rusia. Y antes de eso estuvo en el Sevilla. Un Sevilla que tampoco brilló mucho que digamos. Sí, se fue él y salió campeón de la Copa... De la Eurocopa. De la Eurocopa. No, no estaba manchado el tipo, ¿eh? Pero bueno, eso es un poco lo que es el ambiente de un repaso general del fútbol. Bien. Internacional. Y local. Bien. A ver, vamos ahora a lo que hablábamos antes. Candidatos para la Copa de la Liga. Boca, dijiste. Para mí Boca viene muy bien. Hace ya... El otro día estuve viendo... No sé si van 10 o 11 partidos que viene invicto Boca. Tiene dos empates y el resto todo victoria. Como que se despertó tarde. Yo voy a decir una cosa. Me van a matar por esto. Está grabado, no importa. Para mí los candidatos son Racing. Que empató. Sí, Racing. Central. 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 Para mí son los candidatos. Racing Central. Y también me parece... Para mí va a ser un buen campeonato San Lorenzo. San Lorenzo. Bueno, San Lorenzo viene últimamente repuntando, saliendo segundo, tercero. Alcanzándole para clasificar a Copa. Para mí van a ser buenos torneos ellos. Bueno, San Lorenzo en una época también hace un par de años atrás. Debo complicado con el tema de los promedios. Estaba muy justito. Estaba jugando con fuego. Después, bueno, lo agarró. Desde que lo agarró Insúa como técnico, lo levantó un montón al equipo. Le dio una personalidad, nada que vea lo que jugaba San Lorenzo. San Lorenzo cuando... Sí, antes de Insúa no tenía un rumbo. Porque se fue Tinelli también. Bueno, pero con Insúa como que tomó la ruta otra vez y alineó camino para empezar a ganar puntos, triunfos. Pero, no, para mí, fuera de toda broma, esos son los tuyos. Para mí, Boca es un gran candidato. River siempre es candidato, más con los jugadores que se trajo. Está obligado, digamos, a ganar. Lo que decíamos un poco la semana pasada. Si Demichelli quiere que no peligre su puesto, está obligado, después de quedar afuera de la Copa Argentina y de la Libertadores, está obligado a ganar este torneo. Estaba mirando lo de San Lorenzo, que todavía sí hace rigor de presidente, porque se habían suspendido las elecciones en San Lorenzo. Recordemos que hace rigor es el vicepresidente de San Lorenzo, porque, bueno, Tinelli era presidente de San Lorenzo. Era. Era y, bueno, ya no es más presidente porque, bueno, renunció. El otro día salió Tinelli... Es que no se puede hacer todo, él quería estar todo. Es dueño del club Bolívar, de volei, de fútbol. Que, dicho sea de paso, el Bolívar en el fútbol que está jugando en el Federal A, está también ya clasificado en la ronda de playoff, prácticamente por los puntos, para el ascenso. Para qué, para la B nacional. Para la B nacional, mirá vos. De Federal A, ascienden a la B nacional directamente. Sí, sí, sí. Y, bueno, que era, en su momento, candidato para la Argentina, el presidente de San Lorenzo, el conductor, el productor, que le hace todo el tipo, no se puede estar en todos lados. Ajáte, menos mal. No, 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 es imposible. Es imposible. En la B nacional, ¿para vos quién asciende? ¿Quién va primera? ¿Quién vuelve? Ya te digo, para mí, yo, por los pocos partidos que vi, porque no soy de seguir mucho la B nacional, yo le veo muy bien a San Martín del Tucumán, que si bien, si vos te fijás en la tabla, el que está por ahí primero es Almirante Brown, Tucumán siempre da pelea, también me gusta mucho el Nueva Chicago, que también está levantando. Que se queden ahí, déjalo ahí. Y son parte del folclore del fútbol, son equipos que le dan ese picor al fútbol. Llega, volve, bueno, se puede. Fue Nueva Chicago, Chacarita, todos esos equipos que vos decís que se queden en la B, pero son equipos que le dan ese picante. Igual que Quilme, Quilme va a la, escuchá, vos la primera, vos la primera y después se va a la B. Rafaela lo mismo, sube y basta. Rafaela tuvo un buen ciclo en la B en la primera división. En la primera hasta que se fue. Sí. Ojo, ojo con Rafaela. Bueno, yo siempre, desde que hace un par de años atrás, en una Copa Argentina, estudiante de Buenos Aires, le había ganado a River, me había gustado cómo jugaba, también me empezó a gustar. Sí, estudiante. Bien, escuchá, vamos cerrando, así ya vamos dejando, ahora se viene de tecnología y redes, así que bueno, listo, muchas gracias Brian. Un placer. ¿Te quedó algo más? No, no. Bien, yo después les voy a contar un poco de NBA, porque tenemos novedades, ya se nos tiraron las, el fixture. Oh, está bueno. Así que se viene, se viene lindo este año. Bien, vamos un pequeño intermedio y ya venimos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.